Para la realización del festival se hará un recorrido que saldrá del Barrio Nuevo hacia el anfiteatro en el parque que será nominado Miguel Ángel Demetrio Lazo. Queremos decirles que para este 3 de agosto a partir de las 9 de la mañana de acá del Barrio Nuevo de esta ciudad de Jocoro estaremos partiendo con el tradicional desfile de correo de la giganta de Jocoro. El segundo festival que estamos realizando y esta vez nominada a una de las personas que tiene esta tradición en sus manos. Que después de más de 100 años ha venido él pues llevando esa tradición y actualmente será nominado Miguel Ángel Demetrio Lazo conocido como Miguelito Lazo. Quiene invitado todo Morazán, todo El Salvador y todos los amigos que están fuera del país. La familia Lazo según cuenta es la que ha dado seguimiento a esta tradición que data de más de 100 años. Quiero decirles que la giganta pues tiene más de 100 años de existir acá en la ciudad de Jocoro. Gracias a nuestros ancestros nosotros hemos logrado mantener esta tradición. Es por eso que hemos formado este comité giganta de Jocoro brindándole ese apoyo para que nuestra tradición no se pierda. Especialmente las nuevas generaciones, los niños que sepan cómo es que nosotros tenemos esta tradición. Esperamos pues de que las personas que conocen ya esta tradición no la abandonen, especialmente todos los salvadoreños. Ya que hay muchas gigantas en nuestro país pero la única, la original, la que nació por primera vez es la giganta de Jocoro. El nominado cuenta algunos rasgos de la historia de la giganta que ha girado por todas las festividades del país. Sí, era el alcalde Luis Matarrelles y unos campesinos allá encontraron huesos y vinieron a dar el parte al alcalde. Entonces el alcalde inventó hacer la giganta para que bailara para los dos de Jocoro. ¿Y los huesos eran grandes? Grandes, grandes de inquietos. ¿Como de gigante? De gigante, sí. Hacen la invitación a todos los morazánicos y el país a participar este 3 de agosto de esta festividad que iniciará a las 9 de la mañana en la ciudad de Jocoro. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.